Lo logramos, se hundió. Emotivas palabras, Paola Holguín. Muchas gracias a todos los colombianos que nos acompañaron con sus oraciones, con sus mensajes. A todos los jóvenes que están en proceso de rehabilitación y que enviaron esas cartas. Hoy por fin se hundió el acto legislativo que pretendía el uso recreativo de la marihuana y legalizar por la puerta de atrás el tráfico de drogas. Nosotros tenemos la obligación de cuidar a nuestros pequeños, de cuidar a nuestras familias y por eso estamos tan felices con el hundimiento de este acto legislativo. De nuevo, gracias a los senadores, gracias a los colombianos y ocupémonos más bien de rehabilitar a quienes cayeron en las drogas. Combatamos este flagelo, cuidemos a nuestros niños y a nuestras familias.